¿Qué tal amigos? Hoy vamos a emprender una nueva aventura. Nos adentraremos en este bonito bosque, prepararemos algo de comida, descansaremos y regresaremos a nuestro hogar. A nuestro segundo hogar, ya que el primero es la aventura y aquí comienza ya. ¡Gracias! Mirad, durante nuestro recorrido vamos a coger el postre para hoy, moras. Hay que coger las que están de color negro, las que son las que están maduras. Vamos a coger unas cuantas para después de la comida, vamos a coger sin destruir nada. Mirad, tenemos ayucos, tenemos avellanas que hemos cogido también y ahora moras. Vamos a coger unas cocas. No hace falta rellenar mucho, ya que hoy es una aventura menina. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, esto parece un sitio estupendo para podernos aquí a cocinar y es un refugio natural donde vamos a estar bastante protegidos. ¡Vamos! Vamos a comenzar. Mirad, vamos a hacerlo con un hormillo. Con un hormillo para atrás de abajo. ¡Vamos! 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 Esta peluina pequeña no la vamos a usar, ya que sería para meter líquido y no lo vamos a usar. Vamos a usarlo con madera. Es como un tetris, mirad. Vamos a instalarlo, eh. Primero de niebla. Aquí esta zona. Muy bien. Cuatro veces. Esta la vamos a poner abajo para que la madera en ningún momento esté tocando el suelo. Vamos a hacer que el fuego esté completamente del hormillo. Seguimos con el montaje. Seguimos con la última parte. Esta es la parte frontal donde iremos introduciendo madera. Aquí pondremos un pequeño plato donde vamos a cocinar. Pero en ningún caso va a estar tocando el suelo. Ni el fuego ni la leña. Va a estar todo sobremetar. Vamos a coger fiesca, hojas. Todo el material seco que tenemos por los agredidos. Esta es la más que está muy secada. Cuanto más pequeñas, en el principio mejor. Hay que asegurarse de que está seco, eh. A causa de la humedad. Antes de iniciar el fuego, vamos a tener un poco más de hiesca. Aire echándolo. Así después tendremos que desplazarnos. Ya está aquí. Vamos a iniciar el fuego. Vamos a empezar a meter unas ramas un poco mayores. Vamos a hacer que coja un poco de tiro. Ya veis que no es ya tanto humo sino es llama. Ahora ya lo hemos conseguido. Bueno, ahora vamos a poner las albóndigas para que se vayan haciendo poco a poco. Aquí. Ahí está. Y ahora, pues a cocinar tranquilamente. Se preparará muy rápido. Yo creo que en el fuego que tenemos ya no vamos a atizar más. Ya es más que de sobra. Suficiente. Mira, ¿veis? Ya están calentando. Se está deshaciendo la grasa que tenían. Y ahora la salsa. Se está poniendo líquida. Se va a atizar absolutamente más. Ya es más que de sobra. Mirad. Resulta. Uy, está bastante caliente. ¿Cómo lo quitamos? Podemos usar unos guantes. ¿De acuerdo? Pero si no tenemos nada en mano. Bueno, he cortado dos trozos de palucos. Y mirad. Mirad. Aquí está. ¿Qué os ha parecido? ¿Eh? ¿Un truco para no quemarnos? Las brasas quedan un poquitín. Vamos a dejarlo como está. No lo vamos ni a avivar. Y a dejarlo que se muera. A que se termine. Vamos a comer. Vamos a probarlas. Vamos a comer. Antes de que se me olvide. Tenemos aquí las albóndigas que estamos comiendo. Y de postre, tenemos moras, hablanas, avellanas y ayucos. Que por cierto, había mucho más pero por el camino, como comprenderéis, uno necesitaba un poco de energía y tuve que comer bastante. Pero bueno, me quedo un poquitín. Con eso voy a agarrarlo. Pero bueno, es más que suficiente. Ha sido que una aventura perfecta.